Las medidas propuestas no son más que parches y no ven justo que sean los trabajadores quienes tengan que pagar las consecuencias de la crisis. Piden menos recortes y una mejor gestión porque consideran que el derroche o se derrocha dinero en el sector público. Aseguran que los recortes incidirán en la calidad del servicio sanitario por la sobrecarga asistencial a la que los profesionales sanitarios se ven sometidos. Si ya era común la emigración de enfermeros o médicos, auguran que el éxodo irá en aumento. Sí que es cierto que hay muchas enfermeras que se van a otros lugares de Europa porque los ratios de enfermera-paciente son mayores, porque las condiciones son mejores, las retribuciones por supuesto, pero ya no solamente también a distintas comunidades colindantes con Castilla y León, porque Castilla y León está a la cola de las retribuciones. Entonces tenemos a Navarra, tenemos a País Vasco que cobran incluso 500 euros más que nosotras.